Seguimos ahora con senadores oficialistas quienes rechazaron que los órganos legislativos aprueben iniciativas de leyes a vapor, como refieren sectores de la sociedad civil. Rentería Montero está en directo y nos cuenta detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. En respuesta a las críticas de la Cámara Americana de Comercio, los legisladores aseguraron que cada iniciativa es estudiada y socializada. Reinaldo Pared Pérez dijo que las decisiones de ambas cámaras legislativas ya no están supeditadas a la voluntad y caprichos de empresarios. Lo que él no puede decir, como ocurría antes, que sectores empresariales eran chantajeados. En el Congreso dirigido por el PLD eso nunca ha ocurrido. Y se venden iniciativas. Otros legisladores, como Tom y Galán, pidieron a sus críticos dejen al Congreso Nacional realizar su trabajo. Si a veces duramos mucho, nos plantean que la negligencia en cuanto al tiempo. Cuando lo aprobamos, dicen rápido. Tú puedes estar seguro que todos estos proyectos que se han podido ver, se han podido aprobar, analízalo de manera individual, que tienen años de discusión. Este jueves, el Senado de la República tenía pendiente conocer de las modificaciones al Código Penal y la Ley de Armas. Pero esto no fue posible ante la falta de quórum. Lamento tener que suspender la sesión del día de hoy. El lunes a las 12 de la noche concluye la legislatura. Por tanto, estamos convocando de manera formal para el próximo lunes a las 4 horas de la tarde. La aprobación de ambas iniciativas de ley podrían quedar postergada para la próxima legislatura. Los miembros del órgano legislativo fueron convocados para el próximo lunes a las 4 de la tarde. Con esta información, retorno al estudio.